En el Cantón General Villamil de la provincia del Guaya se ultiman detalles para abrir nuevamente sus playas este martes 25 de agosto. En un simulacro realizado este fin de semana, las autoridades pusieron a prueba las medidas de seguridad que se aplicarán a visitantes y servidores turísticos. Sanción en realidad no podemos tener, pero sí estamos para regular, controlar y ordenar lo que es la playa. Obviamente mi personal, tanto como salvavidas, como inspectores de turismo, van a dar todas las medidas preventivas para los turistas. Vendedores y carperos están dentro del plan y dicen estar listos para volver a trabajar. Abrir las playas siempre con la seguridad, la bioseguridad para que nadie sea afectado. Estamos listos para atender a la ciudadanía. Actualmente la reserva hotelera es nula, pero esperan que con la apertura de las playas los turistas regresen y se queden a pasar la noche. Porque nosotros vivimos del turismo, nosotros tenemos que trabajar para generar empleo. Mientras que las 20 playas del Cantón Santa Elena también se alistan para recibir a los turistas desde este martes. Olón, Montañita, Yangue, Manglaralto, San Pablo, entre otros balnearios, retoman sus actividades. Que cuando venga el turista, venga, entre a una playa, encuentre a un guía, a un guía ambiental que te oriente cómo debes comportarte dentro de la playa, cuáles son las normas de uso de la playa, de saber que la playa se va a abrir a las 7 de la mañana, se va a cerrar a las 6 de la tarde, de que no puede haber ingesta de alcohol, de bebidas relacionadas al alcohol. Y aunque la playa está fría, el comercio y la gastronomía aspiran a convencer a los turistas. Que anhelamos ya que la gente comience a venir. Es hora de que abran las playas porque ya mucha gente de otros lados también quiere venir a disfrutar. De igual forma, la Libertad también abrirá sus playas. Por otro lado, el Comité de Operaciones Emergentes del Cantón Salinas resolvió no abrir sus playas el próximo martes. Esto debido a que el último informe del Ministerio de Salud Pública registró un aumento parcial de casos de COVID-19 en el Cantón. Una nueva fecha para la apertura de las playas deberá ser analizado por el COE Cantonal. Joana Ramos, 24 horas.